¿Quién tiene la fortuna de tener una pareja que lo quiera, que lo ame, que lo respete? Quiero dedicarle este tema a todos aquellos que ya se casaron, aquellos que ya viven en pareja. Para ustedes mis hermanos, este temita es rico, porque tú eres mi amiga, mi esposa y mi amante. ¡Vamos a los amigos lógicos! Para el famoso intrépido S.M.O. S7K, Lomas del sitio presente esta noche. ¡Para el Cholo! ¡Vamos a bailar! ¡Andarquetos! ¡El nivel del futuro! ¡Años de silencio amarga! ¡Esa noche para el famoso cachorro, que ya va por su segundo morrillo! Quiero hablar contigo, como un amigo. Porque tú eres mi amiga, mi esposa y mi amante. Más que una organización somos Carnalys. Ya llegamos, ya nos reportamos contigo, Geraldo. Primos S.P.A. Con la banda de Dolores Amarilla en Celsa. San Mateo S.P.S. presenta, hijos del caos. Ese choco gris, puicholo, Eric, Rickman, Sila, Biope, el Chino, Jambi y el Checo. La calidad que sobrepasa, cantidad de bebés por treinta, treinta, desde el lindero, Manacota. Para jugar fútbol necesitas un balón, para ser de los charlocos necesitas ser mi cabrón. Toda la bandota jamonés, bebé, don, deslaguado, gubano. Ese pico, el famoso perrugas, chamara, mollegas. Famoso Leo, granjitas, jiquipilo esa noche. ¡Vamos a bailar! Se llama mi esposa, mi amiga, mi amante. Unos cuates, fuerza seca. Niños, poe. No cambié el hilo. Trece. Y toda la banda esa noche. Cuando te conocí a los ojos te miré. De esa mirada hermosa de ti me enamoré. Para tu hermosa Nancy y el famoso Checo. Hijo delgado. Hablar contigo. Y yo solo quiero estar contigo. Como a mí. Para el monstruo. Los Checos. El Vito. Y el Nico. Para todas mis cosas. Para todos mis polimorros de esta noche. Como un esposa. Vamos a bailar. Para todas las chicas bañosas de esta noche. Que en un instante. Ya llegamos. Ya están aquí. Todos mis hijados. Niños forever. Fuerza seca. Ay, pues todos. Morros, fantasma. Este dueño. Famoso Perú. Sijo él. El bebé Monroy. Don Juan. El güine. Amiga. Después de mi amante. Sí, señor. Organización Caos Forever. Morros Buenavista. Puro Buenavista, perro. Organización. Dinastía. Verdez de la cuna de la nación. Arroyo. La cumbi maniática. Y chicos. Chicas bañosas. Ese torno se sucao. Furebe. Ese pijá. Entre calles y callejones. Siempre. Reportando a lo mejor de las organizaciones. Un crepe. 821. Yair. Y el famosísimo Casper. Ya llegó la organización. Escandalocos. Forever. Ese famoso mouse del chasse. Ricky Jumping. Hoy. Mañana. Y siempre. Oye. La alegría. Y mis quebradas. Ya llegó San Jerónimo. El Zafantongo. Toda la dinastía. El rollos. El Uriel. El Gato. El Escalia. El Agalto. Toda la banda. Toda la banda. Sé que es muy quebrada la voz. Y los chavitos. Sonideros. San Lorenzo. Malagota. Presente. ¿Cómo dice, granal? Quiero que seas para mí. Malagoteños es ese. Es el Joker. San Lorenzo. Malagota. Todos los chavilosos esa noche. Dila Cruz. Esa noche presente, mis hermanos. Inolvidable, me pide. 30, 30. Para el barco, el grifo. Es el sanguero, Gary Malagota. Presente esa noche. Hablar conmigo. Escúchala. Como un amigo. Únicos originales. Locos del barrio. Los Lachilocos 13. Para pintos. Es el Mickey, Mario, Bobby. Ali, Nalo, Danis, Bologen. El Paco, Chava, Suencito, Mi. Ranchito Alegre y toda la perra banda. Quiero. Ya llegaron dos cienes seguidores. Pequeños escándalos. El original lo besa. La banda de Ranchito Alegre. Hoy, mañana es el prigoso de la vida. Gracias. Para toda la gente de San Donacito, Pueblo Nuevo. Pequeños desalmados, inolvidables forever. Pequeños desmanos, inolvidables forever. Vimos solidarios. Onda para la antena, presentes esa noche. La banda de Managoda. Todos mensajeados, presentes. Sí, señor. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Fuerza a cena. Niños forever. Hermanos dos más puros. Puros pero puros guardias de San Donacito. Para el Guchito, mi. Veces, Rafita, Sammy, Dolores, Amarilla. Organizaciones de P.A. Niños sin problema. Hoy y toda la perra. Quiero que me comprendas. Y el pájaro. Y el gigante. Para producciones barres. La noche procede. Se llama. Mi amiga, mi esposa, mi amante. Virgencita, no te pido un milagro. Solo te pido que cuides a todo mi barrio. Más loco. Más loco. Caos por Eben. Esos morros Buenavista. Famoso. Chargí. Y así. Organización de Argueto. Pequeños de el futuro. La pequeña. Ángel. Mánate. Sin hecho. Buenino. San Jerónimo. Centro. Para tus alzados. Esos grises, locos, polimorros, bajos, reta, niños. Buena onda. Onda para rander en ropa, amigo. Hoy, mañana y siempre y toda la vida. Para todos los escandalosos del barrio. El rey, el bien roti. Y el famosísimo Ale. Y el pinche cachorro que como chilla. Y sonido justo en esta noche. Para publicidad es el dar. Como para polimorros, bajos 13, crazy logos. Siempre contigo. Gracias. Quiero que en un instante. ¡Súble! Ya llegaron, crazy logos. Polimorros, niños del barrio. Esos fantasmas, boques. Niños más. Quiero que sea para mí, mi esposa y mi amante. Allá agoniza el tema. Sonocorlan. Y activos crazy. Y todos mis chapilocos esta noche. Allá agoniza el tema. El contor pasa la changa finca. Como estaba por Everi que tranca. Y a la presidencia de su barrio. Virgencita. Virgencita. Esta noche al baile nos has traído. Ilumina en tu corazón, querido. Todos los monjes locos. San Lorenzo. San Lorencito. Malagota para mi canalito. El Alex. El famoso Adán. El Cris. El Rana. Ese Dani. Lesbín. El Chay. El famosísimo Moy. El Beto. El Efra. Hasta el Gabachito, mi carnal. Hacemos un espacio musical esta noche.